A continuación, Notifides le presenta el segmento especial Sendero Religioso Hagamos turismo religioso, conociendo más de nuestra historia, costumbres y riqueza arquitectónica El Santuario de Suyapa, ahora Basílica Menor, mantiene sus puertas abiertas los 365 días del año Usted puede asistir desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde Así que para todas aquellas personas que desean buscar un encuentro con el Señor O tener un descanso, o buscar también un momento de paz espiritual, pueden visitarnos A continuación, le invitamos a que nos acompañe a conocer un poco de su historia La Basílica de Suyapa es una de las iglesias más grandes de América Central Localizada en un punto alto que es visible para todos los habitantes y visitantes de toda la ciudad capital La forma es de una cruz latina, con una nave de 93 metros de longitud, con dos impresionantes torres y una cúpula de alta mayor Por ser un lugar de visitas turísticas, el Congreso Nacional la consideró como un monumento nacional Siempre ha sido un centro de actividades de fe a eucaristías y confesiones diarias La Basílica de Nuestra Señora de Suyapa es un lugar de oración, es un lugar para encontrarnos con el Señor Es un lugar donde nosotros podemos elevar nuestras plegarias y hacer un encuentro personal y definitivo con el Señor En la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa también encontramos la imagen de Nuestra Madre del Cielo Que tomó el nombre de Suyapa precisamente porque aquellos humildes campesinos la trajeron a la aldea de Suyapa La Basílica de Suyapa se encuentra en la aldea de Suyapa y acá está la Madre del Cielo que acoge a todos sus hijos También la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa se encuentra en una colina y se ve de todas partes de la ciudad capital Y también su edificación, es una edificación monumental que es también un libro abierto a la arquitectura Es un libro abierto para que todos aquellos amantes del arte también puedan venir a contemplar la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa Es el templo más grande de Honduras y una de las iglesias más grandes de Centroamérica Pero también dentro contiene una variedad de vitrales que relatan la vida de la Santísima Virgen María Obras únicas en Nuestra Honduras Dentro de la Basílica se observan más de 30 vitrales que son piezas hermosas que cuentan el Evangelio y la vida de la Virgen María En una forma accesible a personas que no pueden leer También se observan 13 retablos o altares dedicados para las imágenes de los santos Y recientemente se encuentra la Capilla de Velas El 8 de marzo de 1983 el Papa Juan Pablo II visitó Honduras Para tener un encuentro con todos los religiosos centroamericanos Aquí en el atrio se llevó a cabo la Misa Mariana de su peregrinación Los altares laterales que forman parte de los atractivos que tiene la Basílica de Suyapa Son algunas devociones populares como San Francisco, el Divino Niño, San Judas Tadeo, la Virgen del Carmen, San Miguel Arcángel y el Sagrado Corazón de Jesús por mencionar algunas Dentro de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa también También aquellos amantes de las devociones populares como San Antonio, San José, María Auxiliadora, el Divino Niño, el Sagrado Corazón Van a encontrar también altares dedicados a estas advocaciones particulares Y si usted es una persona de fe, es una persona que quiere encontrarse en el silencio con el Señor Pues también hay lugar donde caminar y hacer el santo vía crucis Un vía crucis externo donde usted puede ir estación por estación O también si es amante de la naturaleza, pues hay suficientes árboles también Donde usted puede encontrarse en el silencio con el Creador en el arrullo de las hojas de los árboles y del viento En la Basílica de Suyapa encontramos un espacio para el descanso espiritual Pero también para el descanso del cuerpo Los invitamos a visitar pues la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa Si usted quiere venir a prender una velita a la Virgen de Suyapa También encuentra la Capilla de las Candelas Donde usted puede ahí en forma de oración Prender una vela a Nuestra Señora de Suyapa Que intercederá al Señor para que usted adquiera el favor de Dios El año pasado el Santuario de Suyapa fue considerado por la sede apostólica como Basílica Menor Con una decisión unánime, la Conferencia Episcopal declaró que fuera solicitado dicho título ante la sede apostólica Honduras era el único país de América Central que no tenía una basílica La aprobación del Santuario a Basílica Menor viene acompañada de algunos cambios Ya que en las Basílicas Menores deben atenderse espiritualmente las confesiones Las liturgias tienen que caracterizarse por los decoros Es por eso que ahora hay confesiones permanentes en la Basílica de Suyapa Además se darán formaciones litúrgicas y corales Para que fuera declarada como Basílica pues se tuvieron que cumplir algunos requisitos Y parte de esto es que esté abierta a todo público, a todos sus hijos Por eso la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa está abierta todos los días Desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde Todos los días sin cerrar en ningún momento del día Todos los días del año Entonces la Basílica de Suyapa está abierta También hay eucaristías, dos eucaristías diarias Y el día domingo entre el templo pequeño y la ermita y la Basílica Tenemos 10 eucaristías, 10 eucaristías dominicales Casi que una por hora Entonces hay un culto y hay una iglesia viva también Que se reúne en este lugar A raíz de la gran noticia que ahora tenemos Basílica La visita a María de Suyapa ha incrementado notoriamente Los feligreses pueden llegar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde Y encontrar abierta la Basílica sin cerrar al mediodía ni días festivos Las personas que visitan la Basílica Menor También pueden asimismo visitar la ermita de Suyapa Que fue el primer templo religioso edificado en la aldea de Suyapa Pero el mismo no dio abasto para los centenares de feligreses La ermita sí que es este templo antiguo Donde permaneció por muchos años La imagen de Santa María de Suyapa Pero la ermita no dio abasto con todos sus hijos Entonces el Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona Comenzó la edificación de este lugar Que hoy alberga la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa Pero también la ermita es parte de la historia de Santa María de Suyapa Esta iglesia llena de una espiritualidad Ustedes la pueden visitar en la plaza de la aldea de Suyapa A unas pocas, a unas dos cuadras de aquí de la misma Basílica Y el entorno ahí, pues el entorno típico que siempre ha tenido este lugar El Papa Francisco convocó el año pasado un jubileo extraordinario de la misericordia Bajo el lema Misericordiosos como el Padre Donde invita a ver la misericordia no como una palabra abstracta Sino como un rostro para reconocer, contemplar y servir Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida Este es el tiempo de dejarse tocar el corazón El deseo del Papa es que este tiempo se convierta en una oportunidad Para vivir en la vida de cada día la misericordia del Padre El año de la misericordia al que ha convocado el Papa Francisco Del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de este año Se ha dado a conocer que durante este tiempo de gracia Los fieles católicos podrán ganar la indulgencia jubilar Durante el año de la misericordia que está por terminar Tenemos la oportunidad de meditar, celebrar, vivir y profundizar En la misericordia infinita de Dios Los fieles pueden hacer su peregrinación Para cruzar por la Puerta Santa y obtener la indulgencia Dentro de las iglesias donde el Obispo Diosesano Determinó que hubiera una Puerta Santa Es este lugar, la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa Y aquí contamos con una Puerta Santa Donde todos los fieles que quieran ganar la indulgencia En este año santo de la misericordia decretado por el Papa Francisco Desde el 8 de diciembre del año pasado Pueden darse cita en este lugar Los requisitos previos es hacer una buena confesión Hacer una pequeña peregrinación Ofrecer las oraciones por el Santo Padre Francisco Y también tener un firme propósito de ser mejor Y cumplir por supuesto las obras de misericordia Ya el año santo nos queda un mes De este año santo Aquellas personas que no han hecho su peregrinación todavía A la Puerta Santa Pues aquí este lugar también les acoge con los brazos abiertos La Puerta Santa es la Capilla del Santísimo Donde está la exposición de Jesús e Eucaristía Todo el día aquí en esta Basílica De Nuestra Señora de Suyapa Y también para todos los que quieran visitar a Jesús e Eucaristía Está expuesto ahí todos los días del año Para aquellas personas que desean obtener la indulgencia para los difuntos De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística También podemos en el gran misterio de la comunión de los santos Rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre Los libere de todo residuo de culpa Y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin Desde Notifidel invitamos a disfrutar de las maravillas de nuestra Madre Iglesia En este Sendero Religioso Con imágenes de Moisés de León les informó Deliarita Esto fue Sendero Religioso Un segmento especial Donde lo invitamos a conocer más de nuestra historia Costumbres y riqueza arquitectónica Manténgase pendiente de nuestros siguientes reportajes Sendero Religioso